¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a otro resumen semanal del Periódico TV, este espacio en donde vamos a ir repasando aquellos hechos importantes que acontecieron durante la semana. Estos son los títulos. El municipio anunció que trabaja en nuevas flexibilizaciones. El Hogar de Cristo, que funciona en el comedor La Virgencita, perteneciente a Cáritas, firmó recientemente un convenio con el Cedronar. Un incendio destruyó una vivienda de las Malvinas al 200. Su propietaria pide ayuda para continuar. Esta semana se presentaron las nuevas propuestas educativas del Centro Regional de Educación Superior. El Secretario Nacional de Obras Públicas, Martín Gil, visitó San Francisco para firmar dos convenios con la municipalidad. La habilitación de nuevas actividades y la flexibilización de otras es materia de estudio por estas horas en la Municipalidad de San Francisco. Entre otras cosas, analizan extender los horarios en que trabajan los locales gastronómicos como una medida para frenar las reuniones clandestinas. Otro de los trabajos que se encuentran realizando es un protocolo ante la posibilidad de que el Ministerio de Educación avalara los actos de colación virtuales, cosa que finalmente sucedió este jueves. Ah, bueno, la preocupación y la ocupación también de nuestra parte. Pensamos en los chicos de sexto grado y sexto año. Sabemos que el COE, informalmente, pero sabemos que ha avanzado en la elaboración de un protocolo. Hasta hace un rato atrás, por lo menos, no se había expedido el Ministerio de Educación de la provincia respecto a la posibilidad de realizar el acto de colación de grado de parte de nuestro Intendente y de todo el equipo, por supuesto, es el deseo ferviente de que se pueda realizar, de finalizar un año atípico como este en materia de educación, con todo el esfuerzo que le ha significado a los alumnos, docentes, directivos, finalizarlo de una manera lo más normal posible, que sería con el acto de colación. Pero no conocemos detalles, si este protocolo va a establecer al aire libre o en lugares cerrados, de qué manera, con cuánta cantidad de gente. No conocemos esos detalles, pero sabemos que se ha avanzado en la elaboración de protocolo y de parte del municipio, acompañar lo que decida el COE y el Ministerio de Educación, pero con un deseo importante para que se puedan realizar los actos. Recientemente, el CEDRONAR firmó un acuerdo con el Hogar de Cristo por medio del cual comenzará a subsidiarlo para que esta entidad pueda sostener las actividades que lleva adelante y que tienen que ver con la recuperación de personas adictas. En este sentido, la organización local, con estos fondos, va a poder sostener las actividades y ordenarlas de una mejor manera, teniendo en cuenta que todo el trabajo que venían realizando se podía concretar a partir del trabajo de voluntarios. Cabe recordar que el Hogar de Cristo funciona desde enero de 2018 en el comedor La Virgencita de Barrio Parque y pertenece a Cáritas Diosesana. Nosotros, como Cáritas Diosesana, arrancamos en enero del 2018, 16 de enero del 2018, empezamos con esto que llamamos Hogar de Cristo, ¿no? Arrancamos con una mesita y un equipo de Marte, recibiendo a aquellos que querían tener algún acompañamiento. Y en esa primera experiencia, bueno, empezamos a caminar, a aprender, a ponernos en contacto con otras organizaciones, y, bueno, llegamos a esto de Severonar y empezamos a presentar todos los papeles, las cosas que van haciendo falta. Nos llevó casi dos años de trabajo con Severonar para llegar al convenio, ¿no? Este convenio que nos da fondos mensualmente para sostener las actividades del día a día. Esto, o sea, nosotros venimos haciendo todo con voluntarios, profesionales, voluntarios, y esto nos va a permitir que a estos mismos profesionales que vinieron apostando y acompañando, hoy les podamos dar una remuneración. Que no va a ser mucho, pero sí nos va a poder dar más previsibilidad a todas las acciones que hacemos durante el día. Esta semana, una vivienda ubicada en Avenida Las Malvinas, al 200, sufrió un incendio. Si bien las llamas se desataron en una de las habitaciones, el fuego se propagó y los daños fueron casi totales. Entonces, hablamos con su propietaria, Belén Orellano, quien nos comentaba que necesita ayuda para poder reconstruirla y para poder continuar. La hora prendida en la parte del espejo, donde estaba ubicada de este lado, y bueno, yo salí un ratito en un momento a buscar el celular, ya que no tenía luz en mi casa. Busqué el celular y cuando vuelvo estaba ya todo prendido, ya el coche no lo podía recatar. Se me empezó a incendiar la otra cama. Yo ya, cuando se vino el humo negro, ya me fui para afuera a pedir ayuda, que me llamaran la bombera. Los bomberos tardaron mucho en llegar, pero cuando vinieron ya no estaban, no había más nada. Yo perdí todo. Como ven, no quedó nada. Todo se hizo ceniza, estoy tratando de cosas. Intentamos rescatar la barrafa, porque iba a explotar todo, ya que perdí la parte del techo de este lado. Y bueno, lo que necesito es, si me ponían a ayudar, a volver a reconstruirlo en mi casa, ya que era de mi papá. Esta semana, autoridades de la Universidad Nacional de Villa María dieron a conocer las propuestas educativas que va a tener en el año 2021 el Centro Regional de Educación Superior. En este sentido, a las dos carreras de grado que ya se venían dictando, como la licenciatura en Administración y Diseño Industrial, se le sumará la primera propuesta del Instituto de Ciencias Sociales en materia de carrera de grado y en modalidad a distancia. Se trata de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional. También se van a dictar tres diplomados y dos posgrados. El año que viene, la sede de San Francisco, nuestra universidad va a tener en este territorio tres primeros años posibles. Dos con presencialidad, diseño industrial, que trabaja en Instituto de Básica, licenciatura en Administración, que es de los institutos sociales, y la licenciatura en Desarrollo Local y Regional es modalidad a distancia. Entonces, nuestra sede de San Francisco se consolidó en una propuesta más de grado. Y conozco, es que no solamente eso, hemos venido pensando, venimos trabajando en Seguribario en otras posibilidades. La virtualidad, vamos a dar la posibilidad de hacer tres diplomados virtuales que vamos a sumar a esta propuesta de grado. Entonces, vamos a tener una carrera de grado y tres diplomados virtuales. Diplomados bien interesantes. Una es de innovación y creatividad editorial. Un diplomado que da cuenta de nuevo aprendizaje y nueva disciplina de trabajar y a ensamblar nuestros espíritus sociales. Un diplomado que ya hicimos a los anteriores, que se llama el Diplomado de Política Pública y el Diplomado de Seguridad Ciudadana. Usted sabe que nuestro instituto es uno de los pocos institutos, uno de los pocos universidades que tiene la disciplina de seguridad y que trabajamos en la disciplina de seguridad. Vamos a tener un diplomado que tiene que ver con la seguridad ciudadana y para el local. Este viernes, el Secretario Nacional de Obras Públicas, Martín Gil, visitó San Francisco para firmar dos convenios con la Municipalidad de San Francisco y para recorrer obras de infraestructura que se están desarrollando en la ciudad con fondos de la Nación. Uno de estos convenios está relacionado con el desembolso de unos 8 millones de pesos para la obra de ampliación de la red de agua potable del sur de la ciudad que beneficiaría al predio donde se construyen las 432 viviendas del Procrear. La obra podría estar finalizada en dos meses, pero la importancia de esto radica en que esto permitiría que se habilite el proceso de inscripción para los futuros beneficiarios ya que en unos 60 días estarían listas 217 viviendas listas para su entrega. Lo que hace al actuar del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, venimos con un mandato, es el mandato que el presidente y el ministro Catópodis, el presidente Alberto Fernández y el ministro Catópodis nos han puesto a un ministerio que está conducido íntegramente por internet. Todas las terminales del ministerio son un internet. El ministro, en mi caso, el administrador de Lenosa, el administrador de Lenosa, y la misma lógica se ha replicado en el Ministerio de Ávita, donde ayer Jorge asumía, asumió, Jorge Torraresi, el presidente de Avellaneda y lo acompaña en el viceministerio el intendente de Navarro. Y cuando se define poner a los intendentes en una gestión, claramente se asume en una vocación territorial de la obra pública. Yo siempre digo que cuando me toca ver una obra de cloacas, por mi profesión y fundamentalmente por mi militancia como funcionario público, no veo la cantidad de metros cúbicos que tiene esa obra ni el tipo de cañería o de soldadura que un tramo tiene con otro. Leo la obra en la cantidad de vecinos que en definitiva no acceden a una obra de saneamiento. Noticias breves, estafas. La policía local desbarató a una banda que realizaba estafas telefónicas a personas beneficiarias del ingreso familiar de emergencia de otras ciudades. Hubo allanamientos en viviendas y en la cárcel, quedando a disposición de la justicia cinco internos y otras tres personas que actuaban por fuera. Detenido, un médico anestesista fue detenido y liberado el mismo jueves al negarse a participar de una cirugía programada en el sanatorio San Justo a un paciente del PAMI. La causa, exigir un pago mayor al que la clínica le iba a abonar. Por ello fue imputado por coacción. Y se viene un fin de semana muy lindo para San Francisco. Se espera buen tiempo tanto para el sábado como para el domingo. Para mañana se estima que el cielo estará parcialmente nublado. La mínima rondaría los 19 grados y la máxima llegaría a los 33. El domingo cielo despejado mínima de 19 y máxima de 33. Y llegamos al final de este resumen de noticias. Les agradecemos a todos por habernos acompañado del otro lado. Les recordamos que este sábado como cada sábado podrán conseguir su edición impresa del periódico en su comercio amigo pero que también van a poder seguir conectados e informados si siguen todas nuestras redes sociales y nuestro sitio de internet www.el-medioperiodico.com.ar Que tengan todos un muy buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!